Hola ¿Me escuchas? Sí, explícame bien porque no entiendo ¿Qué es lo que está pasando? El comisario dijo que quiere la suma de 3 millones para solucionar todo ese problema, si no le va a pasar adelante ¿Y por qué es lo que él quiere de los 3 millones? Y dijo que para sacar la denuncia quiere 3 millones ¿Y quién es lo que hizo la denuncia? Mi señora ¿Y de dónde es tu señora? ¿Y ustedes de dónde son ustedes? San Cristóbal San Cristóbal Y bueno, como te dije señor Julio tenés que ver la forma de que ellos retiren la denuncia en contra de tu persona porque si yo esto paso a la fiscalía se va a hacer viral en las redes sociales la noticia junto con la gente de la CODEN ¿Y por qué? Porque se trata de una menor de edad al tratarse de una menor de edad es un delito grave señor Julio Y bueno señor Julio en este caso yo le había dicho una denuncia presentada en dicha comisaría como lo que ellos presentaron yo le dije bien a la señora que sí o sí van a tener que pagar una multa eso no importa quien quiera retroceder de esta denuncia ellos querían volver a retirar la denuncia y bueno yo le pedí la suma de 3 millones de guaraníes porque entonces con nosotros vamos a estar sentados de balde que cada vuelta que ellos quieren van a venir a presentar una denuncia por presentarlo en dicha comisaría una denuncia grave bueno ellos quisieron volver a retirar bueno yo le pedí la suma de 3 millones de guaraníes por prácticamente lo que es una multa por lo que ellos hicieron ahora el que quiere mandar retirar la denuncia va a pagar la suma de 3 millones de guaraníes el que quiere retirar la denuncia si el que no quiere retirar la denuncia pasa su directo a la fiscalía si cuánto me está diciendo no sale bien el 3 millones me pidió quién quién te pidió los 3 millones me escucha ya si te escucho estaba escuchando si te escucho quién 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 lo que te pidió 3 millones mi comisario me pidió qué te dijo si yo le dije que quiere sacar la denuncia y no esa es una cosa muy grave y si quiere solucionar voy a solucionar pero quiero 3 millones 3 millones 3 millones y como y como yo voy a sacar 3 millones sin que yo no tengo 3 millones 4 millones